Es lo que queremos de todas formas, porque claro, del partido, de nuestro primer partido, había cosas muy buenas, entonces nosotros tenemos que pensar en el partido mañana, hacer exactamente lo mismo. ¡Muchas gracias! ¡Dani! 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 Hoy son los jugadores que son... sé que son los más importantes y yo creo que la gente quiere ver, sobre todo, a sus jugadores. ¡Hala, hala! ¡Lala!